En el marco del EMC Forum 2009, Computing ha tenido la oportunidad de hablar con Josep Deuso, director general de IPM, una compañía especializada en soluciones de almacenamiento y seguridad en entornos TI, pero conocida, sobre todo, por ser uno de los principales partners de EMC en España. Dentro de la actividad de la compañía, ¿en qué áreas se centra especialmente IPM o cuáles son las de mayor demanda? A ver, IPM es una empresa que desde siempre hemos estado introduciendo tecnología en el mercado. Para nosotros es muy importante cubrir todas las necesidades de las grandes compañías. Estamos centrados en la parte Enterprise High Commercial e intentamos introducir infraestructura que les permita gestionar su negocio. Hace dos años, EMC puso en marcha, de la mano de IPM, el Centro de Soluciones Velocity Signature en Barcelona. ¿Cómo valora esos dos años de operatividad del centro? A ver, yo pienso que han sido dos años muy positivos. O sea, hemos podido desarrollar una actividad de cara a nuestros clientes, ayudándoles a que vieran soluciones de alto valor tecnológico y que les permitieran tomar decisiones de una manera rápida dentro del mercado. En un primer momento este centro se ha focalizado, o se ha estado focalizando más en soluciones Microsoft Exchange, pero se habló de ampliarlos a entornos Oracle o SAP. ¿Los clientes pueden contar ya con estos entornos o cuándo se prevé que se introduzcan? A ver, ha habido un cambio muy importante en la directriz, porque vista la tendencia de mercado, nos hemos dado cuenta que era mucho más importante potenciar toda la parte de virtualización que no ir a dos entornos como Oracle o SAP. Entonces, lo que hemos hecho en los últimos seis meses es desarrollar un centro paralelo conjuntamente con VMware, del cual hemos logrado ser partner premier, somos uno de los pocos partners premier en España, y hemos creado un centro de excelencia conjunto. Esto posiciona a IPM como una de las compañías punteras dentro del mundo de la virtualización. Por último, ¿me podría adelantar alguno de los planes que tiene previsto llevar la compañía a corto o medio plazo? Bueno, hay un plan, yo pienso que es muy ambicioso, que es que estamos trabajando conjuntamente con MC, VMware y Cisco, para crear conjuntamente con el centro de excelencia de VMware, un centro donde las tres compañías y IPM podamos ofrecer al mercado soluciones totalmente punteras, ya no solo dentro del almacenamiento, de la virtualización, sino dentro de la LAN y SAN, incorporando todo lo que es el proceso dentro de esta área. Pienso que es un proyecto muy ambicioso, y que espero que el año que viene podamos tenerlo 100% funcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!